I already know my sense that La cuenta de YouTube Chacaleo dio a conocer que el encargado de realizar la nueva versión de Quinceañera es el productor Miguel Ángel Fox, quien tras terminar la última temporada de La Voz, México preparó el guión y la búsqueda de los protagonistas. El clip explicó que Miguel Ángel Fox quiere como personajes de Quinceañera a un elenco juvenil extraído del Centro de Educación Artística de Televisa, pero sin descartar a personalidades de las redes sociales. Chacaleo aseguró que, con la finalidad de llamar la atención de las nuevas generaciones, Miguel Ángel Fox está dispuesto a dejar atrás la parte cursi del argumento principal de Quinceañera para presentar toda clase de situaciones controvertidas. La grabación externó que si bien la historia central debe retomar el argumento de un par de jóvenes que aspiran a celebrar sus quince años, tal libreto se piensa retorcer con el fin de mostrar a las protagonistas de una forma más oscura y cruda. Chacaleo afirmó que se tiene el concepto de que el personaje de Beatriz sea alguien con total poder, mientras que Maricruz, su mejor amiga, sea una joven de extracción humilde, pero con la posibilidad de que actúe encargadas de sensualidad. El video subrayó que no se descarta la inclusión de una pareja lésbica o gay para crear escándalo entre los televidentes que se topen con la nueva versión de Quinceañera. Chacaleo enfatizó que habrá galanes chacales, quienes serán más perversos y crueles para demostrar que la vida tiene varios matices y no solamente un color como lo presentaron en la versión original de Quinceañera. ¿Estás listo para lo nuevo de la telenovela Quinceañera? Fotografía, YouTube con información de Chacaleo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!